Escándalo, las dos somos un escándalo Todos están grabándonos Me dicen nena vámonos Ya váme la comida Siempre con vidas Es que esa nena está muy buena y me fascina Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la carima, luego el cuarto del hotel Una noche enamorada, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora dame de comer Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la carima, luego el cuarto del hotel Una noche enamorada, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora dame de comer Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y en lo tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría y ya me dejaría No No No